Amigos, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oigan, les vine a saludar, les vine, los vine a saludar bien rápido porque ahorita me fijé, me metí y que me doy cuenta, amigos, que ya casi van a ser 10 días y no he puesto nada. Y esa es la razón por la que no he puesto nada. Miren, no reconocen, ¿verdad? Yo tampoco. Estamos, Chemi y yo, en Minnesota. Estamos en la... Vinimos a visitar a la hermana de Chemi. Ella vive por acá en Minneapolis. Estuvimos ya en la cabaña. Estuvimos allá como tres días. Fue bastante tiempo y saben qué? Aquí está haciendo frío. Aquí, aquí donde estoy ahorita no está haciendo frío, pero en la cabaña estaba haciendo bastante frío y había bastantes zancudos también. Pero estos zancudos no eran así zancudos regulares a los que yo estoy acostumbrado, a los que yo he visto. Estos eran unos zancudos, zancudotes. Pues, zancudos, ¿eh? Sonó como zancudotes, algo así. Bueno, enormes. Lo bueno es que no eran muy rápidos. Entonces, que si se paraba... Es más, miren, me volví como experta y cuando pasaban volando yo les hacía así y los agarraba. Entonces, no son zancudos muy rápidos. Están muy gordos. Y pues, sí nos picaron bastantes. Pero bueno. Bueno, amigos, por eso, por esa razón no he estado... No les he puesto nada. Les tengo grabado bastante de lo que hicimos. Pero, pues, eso ya cuando lo vaya a editar... Digo, ya que lo edite, se los pongo, ¿verdad? Aquí viene una persona. Siempre que estoy como en un vecindario nuevo no me gusta así nada más salirme porque no conozco yo el área. Entonces, prefiero así como... Sí pregunté hace rato. Oye, ¿estás seguro caminar por aquí? Me dijeron que sí, ¿eh? Que sí, pero de todas formas, pues, no conozco. No me voy yo sola. Ya ven que allá donde yo vivo, pues, yo sí me voy sola, ¿verdad? Pero aquí creo que no. Y adivinen qué. Ahorita en un rato... Son como las 3 de la tarde aquí. En Arizona, de donde yo vengo. Están dos horas atrasados. Entonces, ahorita en un ratito va a llegar un puño de gente. La hermana de Cien va a tener una fiesta. Entonces, pues, ya está ahí. Y ya trajeron todo lo que nos vamos a comer. Creo que hamburguesas, hot dogs y no sé qué más. Pero sí, amigos. Como les estaba diciendo, el clima aquí está como... No está caliente, pero está húmedo. A comparación de donde yo vivo. Y luego, en la nochecita, se pone fresco. Se pone muy, muy rico. Pero allá en la cabaña estaba haciendo bastante frío. Yo traía ropa de frío. O sea, de frío para lo que yo uso donde yo vivo. El frío de ellos, de ahí de donde estábamos. Se llama Lutzen. Me parece Lutzen, Minnesota. Amigos, el frío. O sea, ellos están en verano, ok. Y yo andaba acá bien arropada. Y las personas de ahí andaban así, miren. Como así, uuuh, bien frescos. Y yo, no, amigos. Yo andaba bien arropada. Seguramente me miraban y decían, ¿de dónde viene? ¿Está enferma o qué? Pero, pues bueno. Nada más quería venir a saludarlos. No quiero quedarme acá afuera mucho rato. Porque, pues, se me hace un poquito. No quiero decir. Pues sí, un poquito como mala onda. Que yo acá, de verdad, platica y platica. Y, o sea, no estoy pasando tiempo allá con la gente que está adentro, ¿verdad? Pero, bueno, amigos, los dejo. Nada más quería decirles que ya cuando regrese, pues, les edito los videos y les enseño. Es un lugar donde fuimos muy, muy bonito. Súper, súper hermosísimo. Y, pero frío. Entonces, creo que yo no regresaría. No sé. Bueno, los dejo, amigos. Gracias por haberme acompañado en este mini video. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.